Estas son las amenazas que a diario recibe el cantante loretano Esaúd Suárez, líder de la agrupación Los Tigres de la Cumbia. Desde la ciudad de Iquitos, el conocido intérprete que formó parte de los grupos de Cumbia, Caliente, Caribeños de Guadalupe y Papilón, asegura que no puede vivir tranquilo. El artista, recordado por interpretar temas como triste payaso, anunció que desde hace al menos 20 días decidió detener sus presentaciones por temor. Incluso la última vez que viajó a Trujillo tuvo que hacerlo con resguardo policial para poder cumplir con un show. El cantante ya ha presentado la denuncia ante la policía. Estos zampones consiguieron el número de sus hijas menores de edad y también les envían mensajes amenazantes. En los videos se pueden ver armas de fuego abastecidas y dinamita, imágenes con las que intentan amedrentarlo para que pague el dinero exigido. Esaúd Suárez pide la intervención de las autoridades como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, pues teme por su integridad y la de sus seres queridos.